Hola chicos, bienvenidos a mi canal. En este video les voy a mostrar cómo salir de un grupo de WhatsApp. Este tutorial se me ocurrió hacer porque una amiga pidió ayuda para poder salir del grupo de WhatsApp. Ella estaba en un grupo donde yo también estaba y ella no se sentía cómoda. Entonces, pidió ayuda, pidió que se le explicara cómo ella podía hacerlo o de lo contrario que alguien la eliminara del grupo. Entonces yo le dije que no se preocupe, que yo la iba a eliminar del grupo, porque en ese momento yo era administradora de ese grupo, entonces podía eliminarla. A raíz de eso se me ocurrió hacer este tutorial. Vamos con el video. Deslizamos todo a la derecha hasta encontrar WhatsApp. Damos doble toque. Buscar. Toca dos veces. Edición. Buscar. Cuadro de edición. Mostrando teclado español España QWERTY ENE. Y di doble toque a buscar para buscar el nombre del grupo de la cual yo me quiero salir. I mayúscula. I mayúscula. I mayúscula. K. L. L. U. U. Ilumina sos luz. Ya encontré. Teclado de contraseñas oculto. Escribe un mensaje. Cuadro de edición. Ya di doble toque. Toca dos veces y mantén pulsado el elemento. Di doble toque al nombre del grupo. Y ahora voy a entrar a la información del grupo. Para entrar a la información del grupo hay que tocar arriba de la pantalla. Arriba donde ponemos nuestro oído para hablar. Ahí está la información del grupo. Nos dice el nombre y todo. Y ahí tenemos que dar doble toque. Ilumina sos luz. Fran. Doble toque. Ilumina sos luz. Se creó el 26 barra 12 barra 19. Está en la lista. Toca dos veces para ver foto. Bueno. Una vez que ya entramos a la info del grupo, vamos a deslizar todo con un dedo a la derecha hasta que nos diga salir del grupo. Descripción. Bienvenidos a leer más. Sigamos. Archivos. Archivos. 30. Silenciar. Desactivo. Personaliz. Visibilidad. Ajustes de. Cifrado. 12 partes. Buscar. Añadir. Enlace de. Tu. A. Luis. 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 Más. Más. Franre. Franre. Luján. Luján. Soleil. Soleil. Más. 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 Más Como ustedes podrán apreciar, solamente hay tres opciones. Cancelar, solo silenciar y salir. Vamos a darle doble toque a salir. Vamos a esperar. Este a veces te dice el fallo por el mal funcionamiento del internet. A veces suele pasar, porque viste que WhatsApp necesita internet para poder, para que se pueda salir del grupo o hacer cosas con, ya sea con el grupo de WhatsApp o con lo que fuera, ¿verdad? Pero, ya saliste ya. Una vez que le diste doble toque a salir, aunque te diga fallo al salir, ya saliste. Y después, cuando te metes otra vez a la información del grupo y buscas la opción salir, ya no te va a aparecer. Solamente te va a aparecer eliminar grupo. Ese es para eliminar el grupo de tu teléfono, porque si ya saliste, no tiene caso que el grupo siga estando en tu teléfono. Bueno, chicos, esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Comenten, compartan, denle like, suscríbanse y hasta el próximo video. Un saludo a mis 524 suscriptores. Aumentaron los suscriptores a pasos agigantados. Y espero que esto continúe. Me alegra que les guste el video. Y cualquier cosa, duda o sugerencia, me ponen en los comentarios. O me escriben a mi correo electrónico. Si es que me quieren preguntar cosas que no quieran preguntarme en YouTube, me pueden escribir a mi correo electrónico. Ustedes me piden en los comentarios mi correo. Yo se los doy sin ningún tipo de inconveniente para que ustedes me puedan escribir y preguntarme lo que quieran preguntarme ahí. O del contrario, ya saben. O también pueden unirse al grupo de WhatsApp llamado Amistad Sin Barreras, donde pueden hacer todo tipo de preguntas también sobre tecnología. Pueden hacer todo tipo de preguntas. El grupo es un grupo de amigos donde se habla de temas variados. Se habla de tecnología, se comparte música, se hace bromas. Como les digo, por eso se llama Amistad Sin Barreras. Les voy a dejar aquí, en la descripción del video, el enlace de invitación para que puedan unirse. Se hace dinámicas. Dinámicas quiere decir hablar de un mismo tema todos. El participante dice de qué quiere hablar, hace su pregunta. Si es que quiere preguntar o lo que fuera. Y nosotros le respondemos. Y así. Bueno, un saludo a todos. Adiós. Se alargó más la grabación porque se movió mi cursor. Adiós.